Si alguien puede comprender Me acerqué por un momento para ver su cara Y al instante comenzó a llorar No hubo frases ni palabras, solo las miradas Que nos obligaron a callar Esta es la pequeña que me ha dado todo, todo lo soñado Yo también a solas por la vida muchas veces he llorado Tanto, tanto, tanto Nos dijimos muchas cosas, muchas cosas De esas cosas que suceden por amor Y nos fuimos caminando de la mano a solas Los que nos logramos encontrar No hubo frases ni palabras, solo las miradas Y nos fuimos caminando de la mano a solas Y nos fuimos caminando de la mano a solas